Él es uno de los coreógrafos más reconocidos de la provincia del Oro, pero su vida no fue fácil. Hoy, Cristian Pérez rompe el silencio y nos comenta la difícil infancia que tuvo y lo complicado que fue a llegar a tener el nombre que hoy por hoy, él lo luce aquí en De Frente con la Cito. Cristian Pérez y Denny Sánchez fueron una de las parejas más estables de la farándula local. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué fue exactamente el motivo que llegó a que ellos decidieran terminar de manera no tan agradable su relación? Hoy, el coreógrafo lo comenta todo, aquí en De Frente con la Cito. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega de De Frente con la Cito. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitado a una persona que pasa brincando de aquí para allá, en todas las redes sociales, lo ven en todos los eventos, con los personajes más top y en las mejores fiestas. Mi querido amigo Cristian Pérez, bienvenido a este New Will de programa. Gracias a verte la mano de la Cito. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme compartir junto a ti este nuevo proyecto De Frente con la Cito. Bueno, yo siempre digo que aquí en esta silla se sientan las personas que en realidad se lo merecen. Porque hoy por hoy todo el mundo se autodenomina famoso y eso no es así. La gente que se ha ganado un nombre a pulso, con trabajo, ese reconocimiento, bueno, pues el día de hoy estamos como que conociendo un poquito más allá, ¿no? De esa personalidad y por supuesto que te voy a preguntar de todo. Yo quiero saber sobre la niñez de Cristian Pérez. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Con quién vivías? Bueno, sabemos que no has tenido una vida fácil, amigo. Bueno, realmente yo vengo de un barro muy humilde, de una familia muy humilde, pero con muy buenos valores. Con muy buenos valores que me hicieron ser la persona que soy ahora. Alguien alegre, alguien que siempre da la mano a quien lo necesita. A los cinco años mi mamá tuvo que irse a trabajar a Guayaquil. Recuerdo que ella trabajaba en Guayaquil con un tío que tenía una agencia de viajes. Entonces ella hacía ciertos trabajos ahí con él. Después ella tuvo que mirar a España. Entonces mi niñez prácticamente fue con mi papá y mis hermanos. O sea, tu mami te deja a ti muy chiquito. Muy chiquito, sí. Era esporádico, ella venía, iba y venía, iba y venía. Pero ya hubo un momento en que ya no vino. Hasta hace tres años que la volví a ver y ya habían sido 15 años el tiempo que yo no la veía. ¿Te hizo falta tu mamá en algún momento de tu niñez? Por supuesto, por supuesto. ¿La extrañabas cuando era el Día de la Madre? No, no, Navidad de la Madre y del Niño en todo momento. Tú sabes que para un niño la figura materna siempre es muy, muy importante. Mi papá trató de rellenar con su cariño, con todas las cosas que nos daba. Trató de rellenar, pero tú sabes que no es lo mismo. Padre es padre, madre es madre. Bueno, pero a la final fue por darles un futuro mejor a ustedes. Sí, sí, sí. Viví muchos años luciendo ropa europea. En todo caso, esto hizo que nuestra vida trascienda y cambie. Esa condición humilde mejoró muchísimo. Gracias al esfuerzo de tu mamá. Sí, gracias al esfuerzo de mi madre. Tuve la oportunidad también de prepararme y de que me paguen los cursos. Aunque también trabajé, también te cuento. Entonces era como que mis papás me decían, a ver, yo te doy este impulso y tú sigue con los demás. Obvio, trabajo. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que tuvo Cristian Pérez? Ese desarrollado. La gente no va a creer esto, pero yo trabajé en un taller de refrigeración cuando yo tenía 16 años. ¿Y por qué tú no crees que la gente crea esto? Porque es algo que de pronto ahora como me ven... No va con tu persona. Claro, me ven en las mejores fiestas. Que, ay no, que la etiqueta y disfrutando a lo máximo. Esto es un buen coche, ¿no? Copa de vino y copa de champán. Mentira, pues. También tomaba Coca-Cola y pan con cola en un vasito de plástico. Pero ¿sabes qué? Lo más importante es que todas estas cosas que me pasaron me hicieron sentir un ser humano que ha probado de todo. Y ha experimentado muchas cosas. Y que puede valorar lo que ahora tiene. ¿Qué pasa? Que trabajé en el taller de refrigeración. Le decía a mi papá, este... Papi, consígueme un trabajo porque quiero tener plata para Navidad. La típica. ¿Cuántos años tenías? Dieciséis años. A los dieciséis fue tu primer trabajo. Sí, me consiguió un apart time, medio tiempo. Entonces, apart time, ya entonces. Medio tiempo y, este, yo era feliz. Me pagaban diez dólares la semana. Ay, yo era feliz conmigo en la semana. Pero era así. Yo decía, esta semana me voto. O sea, ya terminó, pasó Navidad. Fue la semana de Navidad, pasó Navidad. Ah, después, ya esta semana me voto porque ya no. Porque ya no necesito. Pero en la final te acostumbraste a ganar tu propio dinero. El dinero. Pero, o sea, me caía de película. Ahí yo era, este, hacer la limpieza. Y también era asistente de los maestros y todo lo demás. Luego de esto, saliste y ¿a qué te dedicaste? Verás, yo, yo trabajaba en el, estudiaba en el día. Y luego para el trabajo, cuando me adapté al trabajo, yo decidí cambiarme a la nocturna. Yo, y dije, voy a trabajar en el día y estudiar a la noche. El colegio. El colegio, claro. Porque tenía todavía 16, me faltaba un poquito para terminar. Terminamos el colegio y empecé a hacer un curso de este, de canto. Porque amo cantar. O sea, seguí en el taller de refrigeración. El taller de refrigeración duré tres años. Y no me gustaba. Bueno, por ejemplo, en la niñez era un poco holafo, era un poco aburrido. Pero en mi casa, la típica. Muy tímido, así. Muy tímido. Pero la típica que, o sea, afuera era así. Pero en mi casa brincaba, bailaba, era una cosa, era la alegría. Con mi hermana, que ella me ha coletado todo. Y este, recuerdo que antes no, no podías, este, no había esta parte del CD. En mi época, pues no había CD. Tengo 35 años. Era solamente el cassette. ¿Tú te acuerdas de eso? No me acuerdo. ¿No es tu época? Karen, ¿tú te acuerdas? Tú le dabas la vuelta al cassette. Bueno, los que se acuerden, los que son del 80 para arriba, se van a acordar de esta época. Tú le dabas la vuelta al cassette y tú grababas la música que te gustaba. Y era, tenías que esperar eso. O sea, le ponías play a la grabadora. Tenías que esperar el momento justo que el animador de la radio dejara de hablar para tú ponerle play. Era algo increíble. Porque de esa forma yo grababa la música que me gustaba y practicaba baile y practicaba canto de una manera muy, muy, muy empírica. Y pese a que no estuvo presente tu mami en tu infancia, tuviste una infancia, se podría decir, normal. Sí, sabes que muy, muy normal. Fuiste feliz. Demasiado feliz. Demasiado feliz porque los momentos que pasaba con mamá eran momentos de calidad. Con papá tengo una relación espectacular. Pero en algún momento le reproché ciertas cosas. Porque como éramos humildes, a veces uno quiere todo, entonces no se puede. Bueno, cuando uno es pequeño le cuesta a veces entender eso, pero a la final cuando vas creciendo te das cuenta de que la vida no es fácil. Y que hay gente que nace, bueno, con una de oro y a otro nos toca trabajar. Una de paja. Para tener lo que... Paja y toquilla. Lo que se va haciendo poco a poco en el camino. Bueno, te cuento que yo decía, mi mamá no está aquí. Me hace falta para muchas cosas, pero a veces yo digo, creo que amo más a mi madre que mi padre. O sea, porque igual... ¿Y tu mamá no siempre es apegado a la mamá? Sí, pero mi papá fue un caballero jamás. Dijo, tu mamá los dejó. Tu mamá, no. Tu mamá fue a trabajar. Pero ellos se divorciaron. Sí, se separaron, realmente. O sea, la distancia logró que cada quien tome su camino. ¿Les afectó a ustedes como hermanos? No, porque fue paulatino. No fue como que, ah, mamá ya no está, no. No, mamá dejó de ir poco a poco, poco a poco y hasta que un día se fue a Europa y ya, como te decía, 15 años no la vi. Cuando la vi es como... Cuando la vi nuevamente fue como si... O sea, había una conexión tan grande y sentí como que era el amor de mi vida, realmente. Amo a mi madre, la amo, la amo. ¿Ella sigue trabajando afuera? Ella está ahora de vacaciones y algo que le reprocho, eso sí le reprocho, es que estuvo 15 años en Europa y vino acá a Machala, estuvo unos meses con nosotros y ahora vive en Guayaquil. Ah. Sí, tiene novio y todo. Entonces, ella vive en Guayaquil. Pero bueno, puedes ir a visitar, está en serio. Ah, no, sí, sí, sí. Pero tú sabes que el trabajo, las obligaciones, a veces no te dejan compartir con la familia tanto. Si podrías describirla con una sola palabra, ¿cómo la describirías a tu madre? Lo máximo. ¿Qué se vino después? Después, yo empecé mis clases de canto. O sea, ya estabas en... Ah, no, no, yo... ¿Cómo empiezo las clases de canto? Yo, papi, quiero un curso de canto, papi, quiero un curso de canto, papi, padezme un curso de canto, papi, quiero un curso de canto, papi, quiero un... Y un día me llega con un pedacito de papel periódico, era un anuncio, y me dice, mira, aquí está tu curso de canto. Anda y pregunta. Cogí el papelito, fui, te acuerdo que fui a preguntar, y me dijo él, este, vale tanto, 20, creo que desde ese tiempo, y 5 en la inscripción. Y yo, como aún tenía esa actitud un poco retraída, que no hablaba, y no compartía tanto con la gente, entonces, yo no tenía más que 5 dólares. Yo quería, yo suponía que tenía que pagar todo, entonces yo dije, ay, ay, gracias, no se preocupe, ya regreso, no iba a volver. El señor le dice, espérese, ¿cuánto tiene? Se dio cuenta. Le digo, solo tengo 5 dólares. Es perfecto. Después, me inscribió, después dije, Chuzo, voy o no voy, bueno, voy por mis 5 dólares. Claro, habías invertido. Sí, según yo, empecé las clases, y me encantaron, con mi profesora Flamaría Chiquirina. Bueno, ¿y en qué momento cambias del canto al baile? Un año de AB Music, luego se abrió, como todos progresan, se independizó a Flamaría, y ahí me dieron canto y baile, y esa fue la clave. Cuando empecé con el canto, cambié de trabajo, porque tuve la oportunidad de tener otro rozo social, conocer otras personas, y fui a trabajar a una joyería, o sea, de los fierros al oro. Y tuve la oportunidad de hacer cursos de edicción, cursos de teatro. Ir mejorando, ir progresando. Realmente, todos esos cursos me hicieron, hicieron fortalecer mi personalidad, hicieron fortalecer mis conocimientos, cómo expresarme y todo lo demás, y me sirvieron muchísimo para tratar, para hacer lo que ahora hago. A veces la gente piensa que es nada más la universidad, y se acabó. No, esto es una carrera que tú la haces a diario, y la experiencia realmente ha sido... Por mal maestro. Por mal maestro. Bueno, ¿y en qué momento ya decides independizarte y crear tu propia academia de baile, que fuiste uno de los pioneros, por decirlo así? Mira, qué raro, aquí en Manchana, Aero Dance. Aero Dance. Es raro porque realmente nunca he sido el de la iniciativa, porque mucho más allá del fondo, siempre me gusta que la gente, aunque tú no lo creas, que estén entusiasmadas, y yo apoyo la emoción, ¿se me entiende? Y soy el que impulsa. Si alguien me dice, si tú me dices, Cristian, tengo esa idea, perfecto, vamos a hacerlo, y yo te apoyo. Pero así como que yo, el de las ideas, el del emprendimiento, casi no soy. Conocí a una persona, a un señor, Iván González, que tenía una escuela de modelaje, la esposa en ese tiempo, María Auxiliadora Guijarro. Ya no están juntos, por cierto, pero este, conocí a él, y me dice, Cristian, tú bailas increíble, yo discriminaba el baile. No, o sea, yo cómo voy a ser bailarín, yo quiero ser cantante. Y no, el bailarín es cualquiera, según yo en ese tiempo, hace más de 15 años. Y era muy mal visto el baile, bailarín. anda, prueba que tú bailas bien. Entonces fui a trabajar, a trabajar dando clases a las modelos. En la escuela de modelaje, sí, de baile. Un año trabajé en esa escuela de modelaje, en ese año. Y él te pagaba por hacer algo que te gustaba. Sí, no me gustaba tanto, pero cuando recibí el dinero, me encantaba. Pero era arte, a la final era arte. Sí. ¿Qué pasa? Ese año, como te dije, Dios da la oportunidad de encontrarte con buenas personas. Ese año, trabajamos conjuntamente con el municipio. Hice coreografía Reina, Puerto Bolívar, hice Nereidas del colegio Guizón Aval, que se hacía en ese tiempo. Fue una catapulta, para trabajar con el municipio. Hice una coreografía de Machala, Avanza Contigo. Tenían dos versiones, la versión moderna, y la versión folclórica, autóctona. Entonces nosotros nos presentamos en todas las tarimas con MTB Modelos. MTB Modelos nos presentamos en muchas tarimas, haciendo openings para los... No había en ese tiempo mucha competencia. Incluso para los conciertos, para los conciertos, abrimos muchos conciertos. La Escuela de Modelaje me dio la oportunidad. Había una sociedad en la Escuela de Modelaje, se terminó la sociedad en la Escuela de Modelaje, una de las socias me dice, Cristian, te invito para que formes parte de este nuevo proyecto, Aerodance. Ah, sí, Tere, ya voy a ir, Tere, esas alinas, besitos para mi Tere. Me dijo, Cristian, tú tienes talento, tú eres el mejor, y no sé qué. Había un grupo de cuatro. Nos llevó a vivir a una casa. Era tipo gran hermano. Nos llevó a vivir a una casa, Alfredo Añez, Boris Lazo, el chino, el chino que no me acuerdo cómo se llama el chino ahorita, y mi persona. Estos cuatro formamos la Escuela de Aerodance, de los cuales solamente quedé yo. Ocho años, trabajé duro, haciendo que crezca, Aerodance. Mucha gente pensaba que la escuela era tuya. Sociedad. O sea, sí fue tuya también. Sociedad, sí. O sea, yo entré como empleado y... Te convertiste en un socio. me hice un socio. Llega el punto de que a los cuatro años yo ya era socio y ganaba mitad por mitad, half of the half. La cosa es que empecé a hacer coreografías para quinceañeras, se me dio la oportunidad también de trabajar en el Reina de Machala. Trabajé muchos años para Reina de Machala. Hice también Reina Mundial de Banano Capítulo Ecuador. Hice dos años. Recuerdo que en ese tiempo iba mucho a Guayaquil a hacer cursitos. En uno de esos cursos era un curso con Wilson Dance. Y Wilson Dance quería que yo me quede me quede con él. Te estoy hablando hace diez años, creo, no sé. Y Tere, Tere, pues mi manager, dijo, no, 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 vamos a hacer un curso en otro lado. No, no, Bueno, comentando específicamente de eso, antes te veíamos mucho en los reinados en todos lados. Reina de Machala, Reina Mundial del Verano. ¿En qué momento Cristian Pérez se aleja de todo ese mundo de los reinados? Y ya no te vimos más en el mundo de los reinados. En el momento en que me bajaba de la tarima y la gente me empezó a reclamar diciéndome que es trampa, es trampa. Odio esa parte tóxica. Me alejo y hago totalmente, me pongo mal cuando la gente se pone tóxica. En un evento reinado siempre hay esa... Pero son gajes del oficio a la final. No estoy acostumbrado con eso. Prefiero vivir en armonía, en tranquilidad. ¿Te gusta tu paz? Como te decía, en mis redes sociales siempre subo cosas súper live, lo que esté súper tranquilo. Cuéntame un poco de tu vida personal, de tu vida amorosa. es público, que tienes una vía sexual diferente, eres abiertamente gay declarado, eso no lo ha dicho la gente. Yo diría rica. Bueno, poder decirlo así, ¿qué tan complicado fue hablarlo al mundo, decirlo? Es que no lo he dicho, tú acabas de publicarlo. Vivirlo plenamente. No lo he dicho, me acabas de poner en evidencia. Tu familia, tu familia lo sabe. Familia, familia. Realmente yo le he dicho soy gay, habilitado a los cuatro vientos porque... Pero eres gay. Por supuesto, porque eso no me da de comer. Como dice Juan Gabriel, lo obvio, no se pregunten. Así es, pero bueno, estamos hablando de todo y queremos conocer un poco más de ti. ¿En qué momento decido qué? Decírselo a tu familia o en qué momento sentiste que ya no lo podías. ¿Cuándo me enamoré? ¿Cuándo me enamoré? ¿A qué edad? A los 25 años decidí tener una relación con alguien. ¿A los 25 años? A los 25 años y una mujer muy importante en mi vida es mi hermana que no la he nombrado para nada. Ahora sale a la luz y ya es ahora como mi madre. Ha hecho los papeles de madre en muchos de los momentos de mi vida. Decidí decirle a ella porque yo tenía una vida de sospecha yo era sospechoso, no era gay. La gente pensaba que yo era, pero yo jamás había tenido una relación homosexual. Tuve muchas novias. Bueno, realmente sí soy bisexual y me encanta la belleza, me encanta el atractivo femenino, la delicadeza femenina y obviamente la masculinidad de un macho castigador que se respeta al lomo plateado. Entonces, voy de extremo a extremo. Creo que yo estoy en el centro. Decidí tener una relación, le cuento a mi hermana ñaña, tengo que decirte algo. La senté así, frente, frente y le digo soy gay. Y me eché a llorar. Mi hermana me pone la mano en la cabeza y baja por la espalda y se ríe y me dice es normal. Yo pensé que iba a decir maricón, lo soy yo toda la vida. Pero no, me dijo, es normal, no te preocupes. Me abrazó y me dijo que me amaba. Y ahora sí, yo a la fiesta. ¿Te sentiste muy...? Sí, esa relación me sentí como... Bueno, una cosa es tus hermanos y otra cosa son tus padres. Para mí era muy importante decir solo a mi hermana porque era con quien convivía. Esa relación duró solamente un mes porque me dejaron. O sea, no valió la pena. ¿Por qué? ¿Por qué le dije? No valió la pena decírselo a esa persona. No, ¿por qué? Pero sabes que me dio la pauta para ser yo. Me quité un bolso inmenso que cargaba en mi espalda. Me sentí relajado. ¿Te sentiste alguna vez discriminado en algún trabajo, en algún... por alguien, no sé, por esto? ¿Siempre te han... hace feo y te interesa? ¿Tú crees que este negro canela tropical caribeña le dicen no? ¿Cómo lo tomaron tus papás? ¿Por una cosa son tus hermanos otras dos? Eso es lo raro, eso es lo raro. ¿Qué pasa que...? Tu mamá afuera, tu papá químola. Mi mamá de España, mi mamá de España no me llamaba. Me hace una llamada porque yo tuve un chat con una prima, pongo una foto de un chico de perfil que era un gran amigo mío en ese tiempo y mi prima me dice ¿Quién es ese hombre? Y yo le digo es... ¿Soy yo? Me dice, por favor, ese eres tú, yo te conozco. Bueno, es un amigo, es mi novio. Le puse así. Yo estaba jugando, no era mi novio y ella me dice ah, yo le dije ¿Qué piensas de eso? Y ella me dice que es tu vida y que yo no lo tengo que meter. Lo que tú seas, yo te respeto. Mientras a mí no me hagan nada y no me se metan conmigo, me da igual la idea de los demás. Perfecto. Al otro día me llama mi madre de España. Se lo contó. Aló, sí, mami. Hola. Tiene una voz así, súper dulce. Hola. ¿Qué fue mami? ¿Cómo se me llama? Yo ya dije. Ah, es que te quería hacer una pregunta. Ah, ¿qué dice? ¿Soy maricón? Sí, sí lo soy. Hubo un silencio de un minuto. Mami, 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 ¿está ahí? Sí, ¿a qué soy? Que no sé qué llore yo. El drama. ¿Así le afectó? Lo afectó. Le afectó porque hace un, o sea, unos meses antes haya fallecido un hermano mío. Fue asesinado un hermano, tenía 21 años cuando murió, fue un poco fuerte para la familia y ella se culpó porque incluso no pudo venir al velorio, sí, entonces ella se culpaba ni condición por no haber estado presente, pero no, que sí, que, ¿cómo estás? No había las redes sociales en ese tiempo, no había tanta cosa, a duras penas una foto, que sí, que no sé, sí, porque a esos chicos los matan, mira que acá mataron a no sé quién, que no sé cuánto y salen en la noche, entonces ella tenía la idea, yo le dije, madre, ¿qué piensas? ¿qué piensas? Que yo ando vestido de mujer, ¿qué piensas? Que yo me ando prostituyendo, no, yo me he visto de hombre, soy hombre, soy hombre y me gusta verme como hombre, simplemente que tengo esta inclinación que me gusta mi mismo sexo y a veces por ahí me resbalo por el otro, bueno, lo tomo con calma, después ya me llamaba, me llamaba seguido, seguido, quería llevarme a España, que para curarme, que no sé qué, y bla, 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 y está loca usted, ¿cuánto pagan allá el salario? hay un trabajo de medio tiempo que te pagan hasta 400 dólares, creo que me dijo en ese tiempo, no sé si me dijo semanal o me suelen hace años, yo aquí ganaba súper bien, yo trabajaba cuatro horas, ganaba 800 dólares y tenía hasta carros, o sea, era una cosa que era uno de los mejores bailarines pagados, porque a lo largo de esta carrera lo que sí hice es fortalecer los conocimientos y que el bailarín no sea solamente bailarín, sino sea un showman y que pueda ir a un evento a hacer algo más que bailar y mover el culo como normalmente lo dicen, entonces, mis bailarines, los bailarines que han salido de mi escuela siempre se han caracterizado por no solamente ser bailarines, sino animadores, de protocantantes, también modelos multifacéticos. Una de las cosas que te quería preguntar, cuando veo las coreografías o cuando muchas de las personas vemos las coreografías de los reinados, vemos a bailarines, hombres, pero se los ven muy femeninos en escena, o sea, no distingues efectivamente quién es la niña o quién es el niño, ¿cómo manejas esto? Porque bueno, yo he escuchado a grandes bailarines decir que eso no está bien, eso estéticamente no se ve bien y sin embargo, aquí se lo permite y se lo exhibe. Porque primero yo fui hombre, por ejemplo, yo creo que eso no me pasa a mí, ¿ya? No sé si tú has visto alguna cosa. No te pasa a ti, pero pasa en el medio, hay chicos que lo hacen que de hecho están en todos los reinados. ¿Qué pasa? Por ejemplo, mis bailarines no, mis bailarines no, siempre yo ataco eso, la masculinidad y proyectar la imagen que quieres proyectar ante el público que te vas a presentar porque no es lo mismo Chana que Juana. Entonces, a veces la gente por eso discrimina a muchos bailarines porque piensan que todos los bailarines son homosexuales, cuando no es así. Hay heterosexuales que son muy buenos bailarines y esta es la primera parte de la discriminación del baile, la sexualidad y de que esos movimientos son de pronto exenos, de pronto fuera de lugar, pero esto depende no del bailarín sino del coreógrafo con el que se maneja. A la final no le llaman la atención o no los corrigen. Porque a la final es un acto estético y tiene que verse estéticamente bien. Yo voy a ver un baile y es por ahí. Hay bailes como por ejemplo el baile donde de pronto el hombre es chips. Aquí, a ver, las coreografías que se presentan en los reinados no son de ballet ni de jazz o danza creativa o alguna cosa así. Claro, exactamente. Bueno, eso básicamente era mi duda. ¿Por qué son afeminados los reinados? Claro, porque se permite también. Es cuestión del coreó. Porque los reinados van niños, van toda la gente. Es cuestión del coreó. Bueno, cuéntame tu vida sentimental, tu vida amorosa. Ya una vez que pudiste vivir a plenitud tu sexualidad y gritarlo a los cuatro vientos. ¿Cuáles fueron las personas que te marcaron la vida? ¿Sexualmente o sentimentalmente? Sentimentalmente tu sexualidad. Helena Esquiva es una alemana con la que tuve una relación hermosa. ¿Qué tiempo duraron? Creo que unos seis meses. Pero me enamoré. Me enamoré intensamente. Fue la primera mujer de la cual yo me enamoré. Incluso me enamoré primero de una mujer y bueno, después de un hombre que todavía sé quién es. Ya me quieres preguntar. ¿Pregúntale? No, yo no. Bueno, entonces esta chica estaba en intercambio acá en un intercambio estudiantil, cultural. Se fue y ya. Pero todavía conversamos. Seguimos siendo buenos amigos. Incluso ella vino para acá hace cuatro, hace dos años. Yo ya estaba con mi relación hombre-hombre y este... Yo le pregunto ¿Qué sientes? ¿Qué te parece que ahora yo tenga este novio y no novia y tan natural como buena europea me dijo es tu vida es normal está bien. ¿Cuál es la segunda persona que te marca tu vida amorosa? Digo el nombre. Claro. Denis Sánchez. Denis Sánchez. Fue una relación muy comentada en el medio. Fue una relación larga intensa de amor. Y fue pública y fue muy pública. Pública también. Porque lo decía o sea hablaban mucho de su amor en redes sociales. Sí, sí. Yo te amo tú me amas. Mucha gente inclusive se encariñó con la pareja. Muchos de tus amigos. Demasiado por mi gusto. Muchos de tus amigos. Demasiado por mi gusto. ¿Qué tiempo estuviste con él? Cuatro años y medio por ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué terminó? ¿Por qué llegó a su fin esa relación? Tengo un defecto. Querer transformar a veces a las personas que llegan a mi vida. Querer cambiarlas. Para bien. Él cuando llegó a tu vida no era así como lo conocíamos nosotros. O sea, está mal que yo lo diga pero las personas que lo conocen pues saben que no era así. Se dedicaba al baile, hacía ciertas cosas, pero traté de impulsarlo a lo que ahora es. Bueno, ya tenías un nombre, ya eras alguien conocido. Sí, sí me descuidé también de mí, me preocupé mucho por amor, hice muchas cosas y quise que él crezca, creció. Pero algo que me dice siempre un amigo, o sea, hay muchos temas que realmente de pronto no quiero herir su susceptibilidad, no se pueden tocar. Pero a veces nos ponemos egoístas, no estoy diciendo de parte de él, sino de sí de la relación, porque no hablo uno a uno, sino, no hablo de dos, sino solamente uno, porque eso es el matrimonio, así sea hombre a mujer. sí, sí. Entonces, cuando este tema del trabajo, de la economía, de que si tú pones esto, que si tú pones aquello, de que si alguien te escribe también, o sea, hay muchos factores que dañan la relación y no siempre son los cachos, no siempre es la infidelidad, a veces la desconfianza, la desconfianza, a veces la falta de amor propio, hablo por mí, hace que tú, acabo de golpear el micrófono, a veces la falta de amor propio hace que tú desconfíes, que tú te sientas menos, que tú lo des todo y te olvides de ti. ¿Te pasó eso a ti? Me pasó, me olvidé de mí por completo. Me engordé, me puse horrible, dejé de, me puse muy impuntual en mis trabajos, prioricé en otras cosas. Cerraste tu escuela de baile. Cerré mi escuela de baile, porque me iba a dedicar a los eventos. Pero le dije a él, abrele tú, ese nicho no se puede perder. Estas clientes no se pueden quedar sin baile. Y vamos a trabajar conjuntamente, entonces la escuela de baile y yo hago los eventos. Nos peleábamos, regresábamos, íbamos, íbamos y íbamos. Era hermosa la relación, pero el tema, yo creo que el tema de la economía, de quién tiene más fama, a veces yo sentí que estamos ya en una competencia. ¿Sientes que hubo celo en algún momento de querer ser uno más que el otro a la final? De parte y parte, porque, por ejemplo, yo estoy claro en lo que soy y lo que he logrado. ¿Qué pasa en esta parte que sí sentí que me estaba quedando? Sentí que me estaba quedando y empecé a fortalecer nuevamente mis conocimientos. O sea, como que te despertaste y dijiste, a ver, me estoy quedando, no puedo hacerme atrás. ¿Ya tú estás encaminado o voy a hacer lo mío? Ahora ya. Entonces me fui a hacer un curso de curso. Recuerdo que fue... Ahí surgió el problema. Cuando quisiste retomar lo de antes. Incluso me acuerdo que fui a un curso a Guayaquil para waiting, no sé, ¿te acuerdas que nos encontramos? Sí, sí. Y te fuiste ahí, que no sé qué. Y ahí, incluso justamente después de este curso, ya las cosas no fueron iguales. O sea, porque yo fui al curso a aprender y a relajarme también de esta vida que estaba un poco monótona. Pero la pareja tiene que ser un apoyo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. ¿Se me entiende? En la abundancia y la mejor. No solamente en los momentos bonitos. Así es. Entonces, la respuesta ya la tienes tú. Porque terminó la relación. Bueno, es complicado, ¿no? Porque mucha gente se preguntaba y decía qué habrá pasado, cuál habrá sido el trasfondo del asunto, por qué terminaron una relación pública, una de las pocas relaciones gays públicas que se maneja aquí en Machala a pesar de que nuestro medio es tan pequeño aún en ese aspecto. Pero cortamos por los sanos, ¿sabes? ¿Eres amigo de él o no? Hoy en día él no quiere. Te lo puedo decir así. ¿Por qué? No lo sé. Sus razones no las tengo. Cortamos por los sanos, incluso terminamos y decidimos que íbamos a seguir fortaleciendo la empresa de eventos, la empresa de la bailoterapia y la escuela de baile y coreografías. ¿Él tiene aún su escuela de baile? Sí, 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 sí. ¿Pero tú abriste recién de nuevo tu escuela de baile? Porque a quien le pide y dije, no, no puedo dejarlo. ¿No crees que él se moleste si tú habrás abierto ahora tu escuela de baile? No creo que tenga razón, debería sentirse contento, más bien. Yo estoy feliz que él le vaya bien. Ahora que abriste de nuevo tu escuela y que todo el mundo sabe, él te llamó, te felicitó, te dijo Cristian, felicidades. Sí, no sé si podemos poner aquí imágenes de la escuela. Sí, no. Y realmente casi no he hecho inauguración. Estos invitadores dicen... Pero él te llamó, Denis te llamó a visitarte. No, 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 no. No lo he hecho tan público. Todo el mundo sabe que es abierto a tu escuela de baile. ¿Tú crees? Ah, entonces no. Si no me llamo, ¿por qué es? ¿Qué tú crees? Aparte que está en el mismo medio. No me hagas decirlo a mí. Dilo tú. Es que no te podría... Yo no puedo hablar por otra persona, solamente que te vivieron. Si mi amigo no me llama. O sea, debe haber algún resentimiento. Me imagino. Claro, o sea, uno no busca a otra persona es por algún tipo de resentimiento. Bueno, vuelta a la página. Mi corazón está tranquilo. Ya estoy encaminado a... Estoy tranquilo y contento. La escuela... ¿Sientes rencor por el mismo? No. Cariño. ¿O qué es simplemente? Cariño. Sí, tengo un aprecio. Tengo un aprecio. Agradecimiento, no. Tengo cariño. Realmente, cariño. Cariño. Mucho cariño y quisiera verlo grande. Quisiera que siga creciendo y que... Porque esto... Yo tengo años trabajando en esto. Desde hace más de 15 años sigo haciendo el mismo trabajo, pero la clave es que la gente me siga contratando porque cada vez innovamos. Hacemos algo de frente. Has creado y has formado muchas personas dentro del medio. Han estado contigo. ¿Te has sentido traicionado alguna vez? No, porque estoy preparado para esto. Para que lleguen a mi vida y para que luego se vayan a hacer cosas grandes. En la parte sentimental yo mezclé mucho el trabajo con el amor y ese fue un error. No está bien. Para nada. ¿Y actualmente cómo está tu corazón? Está contento. Está entretenido. Tranquilo. Entretenido. ¿Soltero? Sí, soltero. ¿Y por qué esa sonrisa? Porque estoy soltero feliz. Soltero, pero nunca solo decían por ahí. Bueno, y actualmente contento. ¿Cómo te ves de aquí a unos cinco años? No sé, a unos cinco años. Contigo en Miami tomándonos un cóctel y riéndonos de esta entrevista. Bueno, amigo, definitivamente ha sido un gusto conocer un poco más de tu vida. Sabemos que eres una persona que no la ha tenido fácil, que viene de un hogar humilde como el de todos, pero que cuando uno se quiere y tiene las ganas de salir adelante, bueno, se puede, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías a esa gente, a esas mujeres que confían en ti, que te quieren, que te llaman, que te buscan para las quinceañeras, para todas las... Hay señoras que te adoran, o sea, realmente te adoran. Es increíble ganarse y llegar al corazón de todas esas amas de casa y, bueno, de esas mujeres de la sociedad machalaña porque son mujeres todas. No es que nada que... No es que solamente ellas me aman, yo las amo también. A mí me encanta compartir. Realmente abrí la escuela porque me había engordado y quería ese momento de sano esparcimiento, esa hora mágica con la cual compartimos con estas mujeres maravillosas que de pronto están en su casa, son amas de casas desesperadas porque de pronto tienen que llevar a los hijos a la escuela, tienen el marido trabajando, de pronto no tienen ese momento para compartir con alguien especial y en esta hora lo conseguimos, en esta hora conseguimos olvidarnos de todo y disfrutar a lo grande. Entonces, esta es la clave de hacer las cosas con pasión porque amamos lo que hacemos, ofrecemos el mejor servicio. Esa es mi frase, la frase de mi empresa en cuanto a las quinceañeras, en cuanto a la bioterapia, en cuanto al trabajo que ofrezco a la sociedad machaleña. Muy agradecido con Machala porque a veces dicen que nadie profeta en su tierra. Realmente, yo he hecho trabajo en Machala y no me he ido porque aquí realmente sigo teniendo trabajo. Entonces, y el sol sale para todos. A muchos nos ha tocado salir para conseguir nuestras metas. Pero mira, la pericia, pero vale la pena. Así es, vale la pena. No te conté esas partes. Sí estuviste, sabemos que también estuviste en Televisión Nacional y funcionaste en eso. Pero bueno, no lo mencioné porque realmente es importante esa parte pero como que es duro mantener. Claro, es complicado. Llegar es fácil y normalmente difícil es mantenerse y bueno, Plistia, quiero agradecerte por abrir un poquito más tu corazón y comentarnos de todo un poco. Mucha gente no sabía qué habría pasado con tu relación, cuál fue el motivo por el cual terminaron. Bueno, ya lo aclaraste por ahí y también... O sea, me invitaste por ese chisme nada más. Por todo, porque queríamos saber... Pero realmente no lo he dicho, yo nunca publiqué nada. Por ahí puse un post, una foto y dije los recuerdos que no sé qué. Hoy quiero darle vuelta a la página para abrir mi corazón y no sé qué. estaba inspirado. Pero en conclusión, ya lo superé. Pasado pisado, bueno, muchísimas gracias por haber abierto tu corazón y solamente lo dijo aquí en De Frente con la Cito en donde preguntamos lo que otros no se atreven a preguntar. Algo que le quieras decir a tu gente, no sé, para terminar. Atrévete a soñar. No, pues, la gente que, como yo, son de condición humilde y que piensan que de pronto se les va a ser complicado salir adelante, háganlo que muchos, búsquense un padrino. Bueno, chicos, esto ha sido todo. Me despido hasta una próxima edición de De Frente con la Cito y cuál será nuestro próximo invitado. Bueno, pues sorpresa, ya saben, todo lo que otros no se atreven a preguntar solamente aquí se lo hacemos. Chao. Gracias. Chao. Chao.